¡Uuuh! Ok, empezó la rumba W Looney Tunes Una fiesta latina Pior Let's go 3, 2, 1, fly Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va esta Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va esta Un paso adelante y un paso atrás Cinturita si es como va Vamos allá, ponle más Siente el ritmo Un paso adelante y un paso atrás Cinturita si es como va Vamos allá, ponle más Siente el ritmo Bandolera, bandolera Hoy rompemos la carretera Que camina y que habla la acera El que no baila se va pa' afuera Ella combina la cartera Los tacones con la pulsera Increíble la cabellera La matadora meneando las carreras Y yo dejo que tú te pegues Tu ropita te me pega Se libera y ella se brega Ella se entrega Una guerrera Así es como es Vamos, muévase Aprovecha la vida Que la vida una sola es Vamos, muévase Buena vibra, energía Que la vida una sola es Que viva la vida Y siga la fiesta Y siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va Que viva la vida Y siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va Un paso adelante y un paso atrás Cinturita si es como va Vamos allá Vamos allá Siente el ritmo Un paso adelante y un paso atrás Cinturita si es como va Vamos allá Vamos allá Vamos allá Siente el ritmo Se secó el pelo Vacilando con mi modelo Me corillo y atrajo el hielo Ella baila y le tumba el suelo Coge vuelo Toco el cielo Cuando me toque yo me desvelo Tú me conquetea Yo me rebelo Ven dame un besito de caramelo Y yo dejo que tú te pegues Tu ropita te me pega Se libera y ella se brega Ella se entrega Una guerrera Así es como es Vamos, muévase Aprovecha la vida Que la vida una sola es Pégale Vamos a hacerte la fiesta Venga ¡Tú al mundo! ¡Let's go! Moviendo cadena, vea Sacude los nenas, vea Descansa la vea Tú y yo me ña que menea ¡Ruma! ¡Let's go! Moviendo cadena, vea Sacude los nenas, vea Descansa la vea Tú y yo me ña que menea ¡Venga! Vamos a ver como quembra ese buri-burí Cuando baila le dicen mi curi-guri Fuerte el ritmo y el flow Soy el guli-buli Susumba los niños de la rumba Que bailen todas Este party se va a jactar Hay muchos de ustedes que van sin pro Quiero tu capillo y un somo Mami tira, tira, tira tu paso Tira, mami tira, tira, tira tu paso Si estás volita llorando Faltará morir Tranquila que yo sé de algo que alivia corazones Todo su vida bailando así que sonrisa No llores Ven pa' que olvides tus penas Lastimos y moviendo cadena, vea Sacude los nenas, vea Descansa la vea Tú y yo me ña que menea Moviendo cadena, vea Sacude los nenas, vea Descansa la vea Tú y yo me ña que menea Moviendo cadena, vea Sacude los nenas, vea Descansa la vea Tú y yo me ña que menea Me acudiendo cadena, vea Sacude los nenas, vea Descansa la vea Tú y yo me ña que menea Cállate Oh oh Llándé Oh 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 Gracias por ver el video.